Andalucía registra este miércoles un total de 680 contagios, 373 más que ayer, no obstante la cifra más baja registrada desde marzo. El Instituto de Estadística de Andalucía notifica 27 fallecidos, 5 más que la víspera y 8 más que hace una semana. La incidencia acumulada se sitúa en 139,2 casos por cada 100.000 habitantes, por lo que la tasa se sitúa en niveles de marzo y supone 14,5 puntos menos respecto a la de este martes. En cuanto a los datos de hospitalización, Andalucía ha registrado este miércoles una bajada de 34 pacientes ingresados con COVID-19 respecto a la jornada anterior para situarse en un total de 763 pacientes a día de hoy, mientras que los que se encuentran en una unidad de cuidados intensivos ha descendido por tercer día consecutivo y contabiliza 10 menos hasta 172.